Ya en pasadas legislaturas, los concesionarios hicieron un trabajo de cabildeo para tener una ley que se acomoda a sus necesidades. En ese sentido, lo que nosotros proponemos es que se movilifique esa ley, y que sea una ley más plural, más abierta, y que tenga un enfoque de derechos humanos, porque quieren quitar una disyuntiva. O es un derecho de transporte, o es un negocio de unos cuantos. Entonces hay una colisión de intereses de la ciudadanía con un grupo de concesionarios. Vamos a ir a exigirle a los diputados que se modifique la ley, que se pluralice el Consejo de Comunicaciones y Transportes, porque hay una abrumadora mayoría de concesionarios. Si se trata de votar, se sube la tarifa o no, siempre van a ganar en términos matemáticos. ¿Van a salir perjudicados, señor? ¿Y yo ni a nadie queremos ser...? Pero señorita me están diciendo dale. ¿Van a salir a la calle? Si, usted también. ¿Sea hombre, sí, usted también? No, no. ¿Tú, tú, tengo huevos. ¿Tú, tengo huevos, tiene huevos. ¿No? ¿Tú, tengo huevos, tiene huevos. ¡Tú, tengo huevos! Gracias.